Gracias, en Estudios Televidentes de HCH, Televisión Digital, conversamos a esta hora con el empresario de los carburantes, el ingeniero Harry Pantin. Ingeniero Harry Pantin, estos constantes incrementos al precio de los carburantes que se están dando de las gasolinas, en nuestra economía, ¿cómo se puede interpretar? Bueno, se ajusta el precio internacional y se ve su efecto en el precio nacional. El precio internacional está subiendo, así como están subiendo todas las comodidades, dado las condiciones de mercado y sobre todo el transporte marítimo, que está teniendo una grave restricción en el mundo. Cuando salimos de la pandemia, se está saliendo de la pandemia y hay una reactivación en el mundo que está causando que existan inventarios cortos y eso produce incrementos en precio. ¿Se puede tomar como normal estos constantes aumentos que se están dando o no? No, es que es parte del mercado, todas las mercaderías están subiendo debido a esta escasez de transporte. Y mientras esto no se ajuste, pues el peor precio que se puede pagar es el que no hay. Entonces, por lo menos tenemos combustible, lo tenemos en el momento que se requiere y en el tiempo que se requiere, porque si no lo tuviéramos estaríamos en una escasez y estaríamos sufriendo otras penalidades. Ingeniero Pantin, otro tema, la reactivación económica del país. ¿Usted como empresario cómo lo puede interpretar en este momento? ¿Se está reactivando la economía nuestra pese a todo lo que hemos pasado, las pandemias, las tormentas, ETA y OTA y todo esto que está viviendo Honduras y el mundo? Bueno, si bien es cierto, tuvimos el año pasado un decrecimiento económico del 10%, que eso es algo fuera de serie, incluso mayor que lo que se tuvo cuando Mitch, pues la actividad económica está volviendo poco a poco, pero no podemos decir que estamos alcanzando los niveles que teníamos previo a la pandemia. El combustible es uno de los detonantes y que va de la mano con la actividad económica. Los volúmenes de combustible en las estaciones no han llegado aún a los niveles que teníamos, sin embargo, la construcción ha tenido un repunte. Cuando vemos la venta de agregados y la venta de cemento abultada, quiere decir que hay construcción, eso significa que hay confianza de alguna manera en que Honduras pueda volver a tener un camino correcto y sobre todo hay mucha expectativa debido a las elecciones que tenemos enfrente. Algo importante de las elecciones, cuando estamos a pocos meses de este proceso electoral, ¿cómo va a ir girando la economía nuestra en este momento? ¿Con mucho temor o cómo, ingeniero Pantier? Mire, lo que está sucediendo es que pasamos un año de letargo y ese año de letargo hizo que todos los proyectos que estaban parados, pues como que salieran de un solo y eso hace un abultamiento. Lo mismo que está sucediendo en los mercados internacionales con el acero y con los granos y con todo, que no hay suficiente en inventarios para suplir la necesidad que se causó durante la pandemia. Y eso está sucediendo aquí, lo vemos en la industria, porque todos los proyectos que estaban en proceso de gestarse durante la pandemia, un año, pues todos salieron de un solo y esa construcción pues se ve. Ahora, ¿qué es lo que va a resultar cuando todos estos proyectos estén siendo culminados? ¿Y cómo va a reactivar, cómo va a reaccionar la economía a estos nuevos proyectos? Están por verse todavía. Ya lo que está haciéndose estaba programado. Que existan nuevos es otro tema y esa es la incertidumbre que se causa y que es en donde las elecciones toman un elemento preponderante. Bueno, muchas gracias, ingeniero Harry Panting, empresario de los combustibles en torno a estos acontecimientos, estos constantes aumentos al precio de la gasolina y cómo se está reactivando la economía nacional, pese a todo lo que ha pasado el país. Con Denise Eduardo del Toro Mengíbar, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora. Muchas gracias.